La preocupación por el contacto que uno tiene con la gente, más allá de la macroeconomía, donde el sector de especulación financiera siempre gana y los que más padecen el sufrimiento de la clase trabajadora, las paritarias quedaron atrasadas, ya las metas inflacionarias se habla de más de un 25% y hubieron gremios que cerraron al 15%. Hoy con la recuperación de la LEVAC estamos con muchas expectativas a ver qué va a pasar y con el dólar a 25.50, la verdad que nos preocupan y son luces de alerta que la política tiene que tirarlo sobre la mesa, indefectiblemente va a repercutir en los precios y en el detrimento del salario, entonces son momentos delicados donde se tiene que discutir seriamente y por supuesto que ideológicamente no compartimos que las soluciones sean tocar la puerta al Fondo Monetario Internacional, somos totalmente conscientes de las políticas que tienen, nos van a pedir ajuste y eso nos preocupa, hay mucho despido, no se llega a fin de mes sumado a las tarifas que nos pidan ajuste, creo que es un sacrificio muy grande el que se le está pidiendo a la población argentina. Hay un déficit importante en la provincia también, qué puede pasar con la coparticipación, se está analizando esto en la legislatura. Sí, la verdad que las metas que pide el FMI son a partir del 2019, pero también vemos que hay un ajuste y el déficit fiscal no bajó nada, se sacaron los subsidios a las tarifas, se apretó a la clase trabajadora lo que es la escala salarial y uno no vio que baje el déficit fiscal, es más, subió el déficit fiscal. Entonces, que las políticas monetarias y económicas sean en detrimento a la clase trabajadora, por supuesto que no la compartimos y son luces de alerta que nos preocupan mucho.